SACOS DE CEMENTO, CABLES DE ELECTROCABLES Y TUMOS PACIFICOS Los líderes trabajan juntos y avanzan juntos para brindarte su calidad, experiencia, confianza y toda la tranquilidad de saber que estás con los mejores. ELECTROCABLES Y TUMOS PACIFICOS ALIADOS DE CALIDAD PARA TUS COMPRAS TUS ESTUDIOS TU PRÓXIMO TRABAJO PARA TU SALUD Y TUS ANTOJOS TENEMOS TODO SÓLO FALTAS TÚ ESTO ES KATUK DESCÁRGALA HOY PARA IOS Y ANDROID Pregunta, pregunta, pregunta El seco es malo Le sacaban roja, no le dejaban jugar 20 partidos Términos futbolísticos nomás Yo no soy nada Le este como el cielo Es donde vas a las que tiene esto Así llegué yo al mundo Dior no me hajuegreso lo dijo Leo En el perreo ¡Ay, qué rico! ¿Tienes el puerto, verdad? Ahí la que baila, ahí la que baila Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí Ahí sí le gusta todo Se las, se las, vea ¡No! ¿Y ustedes quieren ir a joder a los padres fundadores de esta patria? ¿Qué? Esa es una filita de conga, pero vea, nosotros acá, nosotros acá tenemos la banana. Ya les vamos a contar qué equipo se trepó en la banana, haciendo un cien pies humano uno tras de otro. Ay, 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 ¿cómo estamos? Bienvenidos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea que nos estés viendo y a la hora que nos estés viendo. Yo soy el preci de la suite presidencial aquí en Federación Postera y hoy te tengo algo muy bonito. El ídolo triunfa en Estados Unidos y la tri sub-23 golea 3 a 0 en Colombia en el sudamericano. Son resultados importantes, no me digas que no, el quitu volvió a ser un gol, el quitu como lo están retirando. 1 a 0 al Sporting Cristal, partido que terminó con puñete incluido. La tri sub-23 confirma que hay paternidad sobre el fútbol colombiano y vence 3 a 0 en el preolímpico. El nacional a la deriva, Vallecilla se aferra, la reática y el interventor trabaja. ¿Cuándo van a elegir nuevo presidente? Mira, comparte esta transmisión que ya empezó. Esto es suite presidencial. Los cuyes salvajes de la Trinitaria en Zambo, un equipo de fútbol del que seguramente no has escuchado hasta hoy. Nacimos en la canchita de tierra hasta que logramos tener nuestro propio estadio y nuestra suite presidencial. Suite de propiedad de nuestro presi, un corruptus in extremis. Dentro de esta suite, que aunque de lujo, nuestro presi la ha adornado con sus detalles cholitos. No se ofendan. Se analiza toda la jornada de nuestros rivales. La DT, más dura que la Tuca Ordóñez y con más pinta que Circe con Alexander Castle, analiza junto a su capi la jornada, las polémicas y los resultados. El capi es el líder del equipo en la cancha y favorito en la mesa, el típico capi que hace la trinca con la cabeza del club. A nuestro presi, el chaguito no le puede faltar, así como el billete chueco. Por eso, ha contratado a dos bartenders que, aunque parecía que solo estaban para servirle su currincho en The Rocks, resultó que ambos son expertos en el análisis del fútbol. Vea eso. Esta, damas y caballeros, es la suite presidencial de los cuyes salvajes de la trinitaria en Zambor. La cargosería, pero sobre todo el análisis del fútbol, es visto como nunca antes. ¡Oli, oli, oli, oli! Ya llegamos acá. Salud para toda la gente que nos está mirando y observando, los youtubidentes. Y quiero presentar a mi gente, a mi people, mis bartenders. ¿Cómo están? Expertos en Fuchi Ball. Joaquín Saavedra y el señor Chipi Lazo, alias, yo me llamo Alexínte. El cumpleañero, por favor, el cumpleañero. Lo aplaudimos del cumpleañero. Gracias, 36 años. Un honor estar aquí con todos ustedes este 2024, cumpliendo 36 años aquí en La Posta, Federación Postera Suy Presidencial. Y hoy, como todos los programas, con muchísima información, el mercado de paz está muy movidito. Tengo información de Barcelona Sporting Club. ¿Llega o no llega Cristian Novoa? ¿Qué pasa con Joao? Todo, todo vamos a contarlo el día de hoy. También acciones de protección que van y vienen. Todo el mundo pone acciones de protecciones. Y vamos a ver qué pasa en ese tema puntual con los jueces. Yaguachi, Guayaquil, bueno, vamos a hablar de todo un poco el día de hoy aquí en su presidencial. Actualmente en nuestro fútbol hay más abogados y jueces que jugadores. Imagínense, está todo... Se está jugando en la mesa. En la mesa, todo en la mesa. Pero bueno, Barcelona sigue jugando amistosos. Emelie también se está preparando en la playa, trepados en la bananita. Los de Liga de Quito ilusionados con el boliviano que se mandó un golazo. Pero me dicen que la tocó solo cuatro veces, no hizo nada más. Y que con el golazo maquilló. Pero bueno, vamos a hablar de eso hoy. Señor Chipi. Para usted, por favor, cumpleañero. Hoy los bartenders nos tomamos la suite presidencial, por favor. El sueldo respectivo. Muchas gracias. Para nuestro cumpleañero, Joaquín Saavedra, que hoy estamos celebrando. Un abrazo, amigos. Fuera de cámara, no quiso. Gracias por acompañarnos. A propósito de lo de Gabriel Villamil. Hay que ver todo el partido sobre el nuevo jugador de Liga, ¿no? Me contaron que ha fallado en los goles. Marcó un golazo, sí, pero que tiene deficiencias en la marca Gabriel Villamil. Pero, en todo caso, Antonio Carlos Sago, el entrenador de la selección boliviana, fue enfático en la rueda de prensa y dijo, yo celebro que a los tiempos de un jugador de Bolivia vaya a un grande de Sudamérica, como Liga de Quito. Es lo que dijo Antonio Carlos Sago. Aquí no hay que estar diciendo, es que nosotros somos de la placenta de Boca. Somos de la placenta del Real Madrid. Pero ¿dónde se ha escuchado eso? Antonio Carlos Sago. Antonio Carlos Sago dice, porque sí es que nosotros somos de la placenta de Boca, del Real Madrid, del Milan. Pero no saben lo que es un título. Entonces, bueno, ya vamos a hablar, Romadela. De la misma placenta somos los Cuyas, le digo. Eso es dura. Eso sí. Es un equipo constante de construcción. Por eso estoy aquí hoy con el casquito. Quiero saludar a mi Capi querido y a mi DT, que está por ahí. La Mabelita ya están allí en la banca. Vengan. Muy buenas noches, Capi. Buenas noches a los bartenders y a el Prezi, por supuesto. Qué gusto estar aquí y poder compartir con nuestros internautas en un programa más de su presidencial. Contarles en cuanto a las novedades de Liga Deportiva Universitaria, que esta semana tiene dos amistosos, uno en Pomazki frente a Limbabura y uno frente a Sociedad Deportiva Ocas. Ya les vamos a dar los detalles de estos partidos de preparación, de pretemporada serán a puerta cerrada. Y a todos los detalles más adelante. Te di pilas porque seguimos ahí sumando puntos. Fue el primer partido en el preolímpico, perdón, su 23. Y nos fue bien. Arrancamos con pie derecho. ¿Cómo va la pretemporada de los Cuyas? Eso me interesa a mi Capi. La pretemporada muy bien. Capi, ¿cómo va? La pretemporada de los Cuyas empieza en esos clubes que tienen tres números y empieza con uno y termina en cinco. Vamos a hablar de todo un poquito acá. De hecho, ya tenemos al invitado aquí para tener más claro cómo está el tema nacional. Ya lo decía acá, el prezi más parece que hay jueces y cosas y ni sé qué, ni sé cuánto, que futbolistas en el fútbol. Lamentable. Veamos a ver si esto se soluciona pronto y a ver qué más comentamos en el resto del programa. Por ahí mismo le doy la bienvenida al hincha número uno de los Cuyas, el señor Luis Eduardo Vivanco, que ya está por acá y nos acompaña. Luis, ¿cómo va? Qué pinta. Qué buena pinta. Le hemos puesto la piel de los Cuyas. ¿No lo ponchan todavía? Oiga, acá está el jefe. ¿Cómo está? Ya lo van a solucionar. Cuéntenos un poco, mis queridos bartender, hasta que salga Luchito que va a venir con puteada incluida después de esto. No, yo lo que iba a decir... No lo dudo. ¿Qué vamos a hablar de la placenta o de qué vamos a hablar? No, no, lo que iba a decir del tema de la pretemporada, yo sí soy consciente que apliqué la de Choclo Quintero. Me perdí diciembre, enero, y bueno, ya comenzamos el día de hoy, esta temporada. A ver, ¡vamos, Lucho! No me... ¡Aquí estoy! Ahí está, ahí está, carajo. ¡Ay, qué madre paca! ¿Cómo vamos? Bien feliz de estar aquí. Puta, muchos temas. No hay fútbol, pero polémica no falta. Hay harta huevadita. Escucho que los del bombillo se han trepado una paloma. No, no, no. De ahí quise decir banana. Que han andado felices haciendo el chuchú ahí en la banana. En la banana amarilla. Aquí también saben hacer el trencito, ¿no? El trencito del problema. En la presentación está, claro. Ajá. Pero ese trencito no es el que hacen ustedes tres. Con distancia, ese trencito con distancia. Claro. Un trencito con distanciamiento mediático. No, no. El trencito que hacen ustedes tres, hay que averiguar quién es el que va primero, que siempre es el que va más jodido. El cumpleañero va en la mitad. Claro. Claro. Hecho sábado. Para que disfrute de ambos lados. Es el gusanito, el gusanito. Y de ahí, bueno, el fútbol, ¿no? Involucrado en la política, en la justicia. Normalmente hablábamos de acciones de protección para hablar de Manglar Alto, de Pendijas, de Jorge Glass. Y ahora también el fútbol. Porque ahí hay política de por medio, ¿no? Ahí hay política de por medio. Los Álvarez versus los Novoa, los Novoa versus Los Álvarez, ADN versus el RC, RC versus la ADN. Y sale bien puteado mi pana Guzmere. Se están dando todos contra todos. A mi pana Guzmere anda como a bombo en cuenta. Oye, y lo de Nacional también, pues que hay que hablarlo. La doctora Vallecilla dice que sigue, hace y deshace en Tumbaco. Y ahí está trabajando ya el interventor. Es que te has metido plata, dice ella. No, ahí que ella no se va a ir si no es que es un billete. Pero todo esto empezó con lo del Cumbayá, ¿no? Claro, todo. Culpa de ustedes es pelabazos. Y en la carta de Barcelona con Mebol, ponen el caso de Cumbayá y lo del primo. Pero yo quería decir algo. Ponen lo del primo en la carta de Conmebol. Ponen en la carta, claro. Esa, urbana. Claro, ahí está. Un medio de comunicación se encargó de difundir que hay un primo. El primo ya es famoso a nivel continental. Pero ¿qué es la vida de ese primo? ¿Qué es la vida de ese primo? ¿Qué será del primo? Pero bueno, yo vi hoy al ministro Andrés Buschmer. ¿Y sabe lo que nos dice? Le paró buena, sí. Le paró buena. Claro. Saludaron, conversamos. A mí me dejó de contestar el teléfono. A mí ya no me escriben tampoco. Eso que es para... Le escribe a otros para que me llegue el mensaje. Le mandó un mensaje. Y yo tengo para contestarle también al ministro. Que están mostibios, dice. Que están mostibios en el tratamiento de este tema de Barcelona Esporte y Club Ministerio de Esporte. Aquí el señor Danilo Castro entrevistó a un abogado con una postura contraria a la de socio Nahón, diciendo que esa acción de protección no tenía ni pie ni cabeza. Uno, que sacamos ahí. Después, entrevistamos aquí a la abogada Mariela Díaz. Todo a favor del ministro Andrés Buschmer. Todos sus argumentos, toda su exhibición, todo lo que dijo, todo lo que expuso, es a favor del ministro Andrés Buschmer. Entonces, no nos puede decir... ¿Pero tibios en qué quiere? ¿Que nos tatuemos Buschmer en la narra? ¿O Aquiles en la narra? ¿O que vayamos a quemarles las oficinas de Barcelona? ¿O el ministerio? ¿Qué carajo quiere? ¡Venga, ministro, venga! ¡Señor Buschmer! ¡Venga, señor Buschmer! Yo no me tatuo nada en la narra. Y que no sea... Aunque ya me ganó Baldeón, la U es lo máximo que haría. ¿Pero qué quiere ese tibio? ¿Qué quiere? Exactamente. ¿Qué quiere, señor Buschmer? Más bien estamos dejando que la cosa... También quiere pelearse con nosotros como se ha peleado con la mitad más uno de de la prensa guayaquileña. Lo hemos invitado igual. ¿Lo han invitado? Yo le he escrito dos veces que sí que... ¡Y se corre! ¿Yo también? ¡Y se corre! Y es que estamos a tres cuadras de la oficina de él. Aquí estamos bien abastecidos para recibir al ministro. Acá no se ven pobrezas. ¡Venga, venga! ¡Y ponga su postura de la cara! Y también se le ha tenido la invitación a otras partes también. Lo que está a favor, lo que está en contra... Al abogado Sánchez Gaete, que lleva el caso de Carlos Nahón. Todos los abogados que hemos intentado también. A Pedro Merchan, que estuvo el día de hoy en la audiencia de Yahuachi. ¿Qué tal el tema hoy? Eso lo vamos a dar ya al final. Y además, en el tema de Nacional, lo mismo. En el tema de Nacional, lo mismo. Porque nos hemos acercado a Lucía Vallecilla para decirle que venga y que exponga sus argumentos, sus criterios. Por todos los medios. Por todo el tema. Mave, Danilo, han conversado con la doctora Vallecilla. Y lógicamente hoy tendremos la postura de alguien que está en contra del manejo de Lucía Vallecilla. Que también invitan también a la archienemiga de la Vallecilla el otro día, pues, hermano. Mi señora Vallecilla, yo la comprendo. Este es un programa sesgado. Hemos hecho un acercamiento con Fred Larreategui, el interventor del Club Deportivo Nacional, para que nos cuente cuál es la situación. Dijo Fred Larreategui que las cuentas del Nacho están en cero. ¡No! En cero. Pero lo que el ministro Buschmer tiene que decirnos es, a ver, anda pregonando que él es la voz santificadora del fútbol ecuatoriano, ¿no es cierto? ¿Y qué investigaciones ha hecho al interior del ministerio para saber qué carajo pasó con el primo, si es que todo se hizo legalmente? ¿O ahí quedó lo del ministro Palacio? Ahí quedó. Entonces, lanzando agua bendita, creyendo que... ¿Y puertas adentro, ministro? Fue separado aquel funcionario que supuestamente llevó a un estado etílico, ¿no? Estaba excedido. A hacer una propuesta. Sí, pero en ese caso puntual sí hay que escuchar todas las partes porque eso fue la conversación... A chupar no es delito, ¿no? Exactamente, y una conversación informal de WhatsApp con ese... Gracias a Dios. Pero no solo pasó eso, no solo pasó eso, sino que... Y lo grave fue que adelantó criterio. Por supuesto, y además al viceministro del deporte, el viceministro Giovanni Cárdenas termina renunciando porque denuncia amenazas personales contra él y su familia. Entonces es un tema bastante grave el que se ha dado en Barcelona Sport Club y lo que pasa en Nacional y no sabemos hasta qué punto ha llegado ya lo del tema de Cumbaya. ¿Hay algún precedente anterior o este es el momento donde más fuego ha existido entre el fútbol nacional y el Ministerio de Deportes? Este debe ser el más álgido. Y súmale a eso que Liga está sin los pasos. Exacto. Que también hay otro relajo. Y mira, ojo con esto de aquí. La intervención ya de Conmebol haciendo la consulta a la Federación Contraliana de Fútbol. ¿Qué pasa? La Conmebol ha intervenido en dos casos anteriores. Cuando lo quisieron tumbar a Francisco Egas, se metió la Conmebol y pararon a Jaime Estrada. Cuando los árbitros quisieron hacer huelga interna, ¿se acuerdan? Que paralizaron un partido y no se presentaron a los otros partidos. Pero este es un tema interno del fútbol ecuatoriano, los dos casos. Ahorita es un tema legal con el Estado ecuatoriano. No, entiendo. Y la Conmebol aquí no es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la FIFA sanciona la intervención de la Conmebol. La intervención de la justicia de la Conmebol. Ahorita es el tema de la ley del deporte, en este caso puntual. La FIFA es un país aparte, pero la Conmebol no le puede decir a Guzmel cómo actuar. No, no, no. Lo que pasa es que si Guzmel actúa por fuera de la Conmebol, no sé qué chamba le va a quedar a Guzmel después de ser ministro. Aquí le damos trabajo después de ser ministro, si no le dan chamba en ningún lado. La verdad es que eso tiene que salir muy bien. Ya ha tocado como mi primera chamba en el ministerio. Termino con la idea. Yo lo que voy es que Conmebol intervino en dos casos puntuales internos del fútbol ecuatoriano y puso la casa en orden. Ah, los anotos se quieren en vuelva. En huelga, les quito la escarapela a FIFA. Se tiraron para atrás. Ah, Jaime Estrada, ¿tú quieres ser presidente? No, no te reconozco. EGA saca la acción de protección para que no intervenga la justicia ordinaria. Toma, vas a mantenerte como presidente. Y ahora en este caso puntual está apoyando la ley del deporte, el ministerio. Entonces, ahí son acciones que hay que analizarlas. Obviamente, el lado de Barcelona te dicen, Barcelona no se ha metido con acciones de protección. Son socios. Aparte. Ustedes lo están viendo legal y deportivo. Esto es Carondelet versus el sillón de Olmedo, pues. O sea, esto es municipio de Guayaquil versus el gobierno nacional. Y alguna rencilla, alguna revancha política por ahí, digo. Porque hay glándo fino, se puede. O sea, Daniel Lobo, siempre que puede, le mete sasca al alcalde de Guayaquil y le lanza flores a Marcela Guiñaga. ¿Ya? Eso es lo que yo veo. ¿Qué es lo que está sembrando ahí, Daniel? Muy conspiranoico ya eso. No, no. No ver eso es de cojudos, mi hermano. ¿Datos mata relatos? Sin quererte decir cojudo, querido cojudo. El que no ve esa huevada es un cojudo. Usted, lincha, no me trata de ser el capitán del equipo. ¿A qué le pasa? A ver, aquí lincha es la que manda, carajo. ¿Qué sabe, señor hincha, de los Paz? A ver, cuente, me sale algo nuevo acerca de Esteban y el combo Paz. No, no, he estado yo en otras, en realidad, afectado por el tema. Ahora veo que va a contratar un ni sé quién que ni la vida ha jugado en ningún lado. ¿A quién? Al técnico, al técnico. No, no, no se va a alcanzar. Pero Villamil marca un golazo. A ver, este boliviano, ¿cómo se llama? Gabriel Villamil. ¿Y dónde ha jugado? La figura del futuro del fútbol boliviano. ¿Y dónde ha jugado? El más grande de Bolivia. Hermano, pero... La figura del fútbol boliviano. Es como ser millonario en Sucres, carajo. ¿Sabes dónde jugó Luis? En el Barcelona de Bolivia, en el Bolívar, que es el más grande, pues. Entonces debe ser un crack, pues. Gran huevada, chocos. Ojalá me tape la boca el boliviano. Pero bueno, bueno, bueno. Bolivia va a cuantar el final de la última Libertadores. Hay el antecedente de AD, ¿no? Porque si fuera por el origen hubiésemos dicho que tú estás un haitiano. Sí, pues ya está. Casi me mando un comentario así. No, no, cuidado. Pero ahí está AD demostrando que tiene condiciones y no importa la nacionalidad. Sí, sí, no, no. Bueno, si no tiene condiciones. El diario de Chévere también hizo historia. Pero el diario de Chévere, por supuesto. Es historia. ¿Qué más hay en el equipo de mis amores? Nada. Liga está listo. Está en construcción. Está en construcción. En poco, en poco. Faltan pocos detalles para que Liga Deportiva Universitaria anuncie la contratación del goleador de la Liga Pro 2023. Información. ¿Quieren información? Ahí está. Miguel Parrales está cerca de cerrar su vínculo con Liga Deportiva Universitaria. Bien, bien ese dato. Miguel Parrales está cerca de cerrar su vínculo con Liga Deportiva Universitaria anuncie la Quiero preguntar yo, ¿qué hay de cierto de que también hay un interés por Joao Rojas desde Liga? Y por Felipe Caicedo. Liga y Barcelona han preguntado por Joao Rojas al equipo de Don Barriga, Monterrey. Pero, Joaquín, ¿cómo es Joao? ¿Cómo es el pasito de...? Más o menos, no me acuerdo. Pero le metía, le metía. ¿Quién sería su Sebastián Rodríguez aquí, chipilazo? Por Felipe Caicedo. No, 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 no. Chipilazo, no, no. Si yo me voy a hacer la copa. La copa, la foto con la copa ahí. Ah, yo soy su Sebastián Rodríguez. Esa de Felipe Caicedo no había escuchado. Mira, yo tuve conversaciones con el mismo Felipe Caicedo cuando estaba sonando para Barcelona. El tema de la inseguridad lo hizo alejarse 100% de esa posibilidad, más aún con lo que sucedió hace dos semanas. No quiere venir a Ecuador, no va a exponer a su familia. Pero él sí me dijo, si yo voy a Ecuador, con el único equipo que negociaría es con Barcelona. Después... O sea que acá Danilo Castro está hablando vendiendo humo. No, sí se escuchó. No, no se escuchan. Se escuchan. Hice la consulta. Hice la consulta. Pero a mí Felipe Caicedo me dijo, yo si voy a Ecuador, es a Barcelona nomás. No, no, y en el mundo de liga tampoco es que queremos venir. Esa no es chimichurri, ¿eh? Esa no es chimichurri. No sé, no sé. Para mí no, para mí no. Para mí esos jugadores que vienen de Europa pueden darte algo más acá. Puede ser. Si bien la edad los puede perjudicar, pero mira Felipe. No, no, pero mira lo que nos pasó con Antonio Valencia. Paolo Guerrero o Felipe Caicedo. Antonio Valencia ni fue ni... Ni fue ni... No. Y cuando lo pusieron por dentro se acomodó mejor. Claro, de volante interior, claro. De volante interior. ¿Qué partidazo se mandaba con Ligeti? Sí, sí. Fue finalista ese año. Sí, sí. Ay, ay, ay. Finalista, finalista. Y él levantó contra Católicas un partido. Finalista, finalista. Él levantó partidos contra Católicas que le iban perdiendo. Ve y levántate, está loco porque... Yo me llamo mi Toño, estoy en mi hijo. Tom 3 en la historia del fútbol ecuatoriano. Diga, diga. O sea, traes al jugador más grande de la historia del fútbol ecuatoriano. Con el sueldazo que costaba traerlo. ¿Y cuál fue el éxito? Rindió, rindió. 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 Llegamos a una final. Vendió un montón de camisetas. Bueno, carajo, ¿y llegamos a una final? Llegó a una final y Pablo Reperto se la comió. Fue los cuartos de final. Dato mata el relato. Cuartos de final también de la Copa Libertadores versus Boca. A mí esa huevada no me sirve. Cuartos de final con Boca, sí, claro. Boca, Boca de Gustavo de Faro. A mí esa huevada no me sirve. Escúchame, Luis Eduardo. Yo no vivo de cuartos de final como ustedes. Yo no vivo de cuartos de final como ustedes. Toma. Toma. No sé quién será ese. Yo lo que digo es que llegaron a cuartos de final y por la obsesión que tienen con Barcelona Sporting Club y por ese maldito invicto en ese momento, el mismo Pablo Reperto me lo reconoció a mí, mis hermanos. Por ese invicto tuve que poner los titulares con 10 hombres, matarnos porque se hizo expulsar a Antonio Valencia y después llegar cansado entre semana al partido contra Boca. El día no fue nada. Contra Boca no fue nada ese partido. Y le pusieron tres. Y le ganó Gustavo. O sea, vos dices que teníamos equipo para ser campeones de la Libertadores. Tampoco así, pero Fresquito era distinto. Que eran bolsas entre 200 mil dólares mensuales entre Rodrigo Aguirre y Antonio Valencia. Era una nómina carísima. Hay un pasivo de los 30 millones, pero algunos están sesgados todavía que el patrimonio es 70 millones. Están que ponen la escuela, el campo, el de acá para meter ese patrimonio y maquillar las cifras. Pero bueno, ahí no me he metido. Esa es la verdad. Y así quería viajar con la Liga, vea. 30 millones de pasivos. ¿Quiere viajar a Brasil así? Así quería viajar con la Liga. No, no. No, es que usted acaba de darme pie. Usted me tiene centro de Bajo Larco. Tremendos sueldos altísimos. ¿Y qué dijo el señor Vivanco? Que no se ganó nada. No, se ganó nada. No, es su cumpleaños. Tengo información prohibida de humo también de Barcelona. Fútbol, fichajes. Ya se confirmó lo de Solano. Atención. Lo de Chalá, Jonier Chalá, que está ahí, que no lo pueden anunciar todavía. También puede ir a la Liga Jonier Chalá. Bueno, lo quiere Jiga. Aquí vamos a hablar con el encargado de Nacional, el que sabe las pepas de Nacional. Ahorita. ¿Qué hora? ¿Se me avisa? El acuerdo de palabra ya estaba con Chalá, con Barcelona Sporting Club. Estaba. Lo de Chalá, buscan un 10 extranjero, y tengo las dos opciones ahí, nombre y apellido, para verlo más adelante, para aprovechar al invitado también que tenemos acá. Delantero, ¿ya? Porque Antonio Álvarez allá el sábado en Miami dijo cinco nombres. Ya dio uno, faltan cuatro. Y ahí está el 10 extranjero, un delantero, Chalá, y otro nombre más volante. Porque también están buscando negociar salidas de varios jugadores que no quieren que continúen en el club. Mejor veamos el gol del Quito. Vamos a ver el gol del Quito. ¿Qué dice el precio? Buen inicio del programa con este debate, diálogo, discusión, prohibido humo. Y ahora vamos con Chuchaki de gol, señoras y señores. Salud. Y es ahora que arranca ya la fiesta de los goles, lo más importante en el fútbol. Y este segmento es auspiciado por Catuc. Llegó la app perfecta para tus compras, estudios, tu próximo trabajo, tu salud y hasta para tus antojos. Llegó Catuc, una aplicación que les va a resolver la vida especialmente a los guayacos. Descárguenla ya. Catuc, 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 Catuc. Llegó Catuc. Y vamos con esto a ver. Toma. ¿Qué pasó? Veamos el gol del Quito Díaz. Ya lo veo, ya está. El bolazo del Quito Díaz. Ahí está. Como el clásico de la Figuero, 2016 en el Capwell. El Rengo Díaz, como le dijo el relator. Todo el partido le pasó diciendo el Rengo Díaz. El Rengo Díaz. Se confundió con otro volante argentino que le decían así aquí. Nunca le han dicho así al Quito Díaz. El mago. Fue una transmisión improvisada. Qué golazo. Pero qué golazo del Quito. Cómo le pega. Al estilo de cuando inauguró el campo del Quito Díaz. Te acuerdas si te duele, coqueta. Así fue, ¿no? Cuidado que después los azules... ¿Y contra quién le dio el partido? Esporta en Cristal. 1 a 0. Vuelven en el primer tiempo. Pero también ahí entra el tema del amague del delantero. Qué joda jugar con esas líneas. Y se queda ahí. Difícil. Qué joda jugar con esas líneas. Con el campo de fútbol americano. Ajá. Pero no hay más que gol, es un touchdown. Más o menos. Gol de campo. Estaba leyendo en las redes de Luis Machiavelli. Decía que tuvieron que hacer una quiromasia especial para poder transmitir el partido. Porque a pesar de que ellos pensaron que iba a existir transmisión, no hubo. Así que con su mismo crew ahí armaron algo. Se supone que iba por estar, ¿no? Estaba. Estaba anunciado. Estaba en la claqueta. Estaba anunciado. Sí, en la claqueta. Y se cayó esa transmisión y tuvieron que sacar las cámaras, los celulares y transmiten vivo ese partido. Y Esporta y Cristal es un equipo con hinchada. Oiga, sí que salió bastante bien para las circunstancias. Para el improvisado, yo sé que algunos están dejando que no les pida tanto. Y veían los números de la transmisión como 78.000 en vivo y todo, ¿no? Es que no, en Barcelona te ve. Es lo que provoca Barcelona más al pueblo. Bien, 78.000 conectados de 17 millones. Bueno, ¿qué dice? Bueno, aquí va el pack aquí. Oye, pero si lo escuchan, ¿quiere destacar primero? Y dice, 78.000 conectados. Y ahora 78.000 le dice, oye, no seas así. Un amargado, un amargado, un amargado, terrible amargado. Oiga, pero buenas noticias hubo también con la tri, ¿no? La mini tri, la mini tri. Vamos a ver también los goles de la tri que ganó en el Prolípico. Bueno, fotitos nada más tenemos dado este partido. Bien, Pedro, viste. Crack. Ahí están, ahí están. Crack, viste, crack. Oiga, lo de Jaimar Medina. Entrando a cambio, muy bien. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué trabó el partido? Entró a hacer dos goles. Entró a hacer dos goles. Oiga, pero en esta selección tranquilamente puede jugar Kendry Páez, Oscar Zambrano, el propio Moisés Caixas. Ellos no los convocaron. No, pues Liga fue. No, Liga no les prestó. Liga no les prestó. Liga no les prestó. No les prestó. ¿Para qué, loco? Barcelona tampoco quiso de robando. Nunca hemos jugado a Juegos Olímpicos. Creo yo que debíamos... Deja, huevada, loco. ¿Y se te va a lesionar Kendry ahí, Whatsapp, y deja que ni siquiera hay video? No, pero... Por derecho. Si hay video, pero no hay video. Ah, bueno. Sí, los derechos están en directo. Pero no puedes poner a un jugador que está a punto de ya irse al Chelsea. a arriesgarse ahí en un peloteo de pelados pelotos que juegan ahí en los mayores pelotos. Ese es el argumento por el cual no lo prestaron a él, a Kendry Páez, porque hay otros jugadores independientes del Valle, también ex independientes del Valle. Liga de Quito no prestó a jugadores. Más liga. Pero igual creo que hay una gran selección. Ya viendo, Pedro Vite es tremendo crack. Que lo hicieron jugar a un amistoso en la selección contraria de fútbol y marcó un gol a los dos minutos. O sea, Pedro Vite es el capitán, el conductor, la soca del equipo y creo que estamos bien. Pluas, el lorense, eso juega Pluas. Es tremendo crack. A mí me gusta bastante el jugador de olímpico. Pero queríamos tener otros jugadores mejores. Pero el fútbol olímpico sí vale para los malos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, nunca hemos ido a un juego de olímpico. Ni siquiera por el olímpico. En 2016 fue Brasil. Neymar se puso en la medalla de olímpico. México ha salido campeón olímpico. Joder, México campeón olímpico. Vamos a ganar la medalla de oro. Es el lorense central. Y le ganaron a Colombia ahorita que prácticamente era rival duro. y estuvo para el 4-0 sino que se comieron el penal del final que Zambrano se la dejó a bando mire que no teníamos muchas expectativas ni ilusiones con este equipo por eso mismo, porque no fueron todos los que Miguel Bravo convocó y golearon Brasil le andó la medalla de oro a ver, pero mérito de nuestra pequeña tri o fue para el rival yo sostengo algo Ecuador tiene paternidad sobre el fútbol colombiano al menos en los últimos 5 años tranquilamente, en selecciones y en clubes pero aparte de eso independientemente de que bueno, no se empataron aquí acá empataron, pero igual y estuvo jodido el partidito pero en el último tiempo el fútbol ecuatoriano sí ha sido superior al fútbol colombiano bueno, al menos hubo este futbolito el fin de semana ahí están los hinchas ecuatorianos de Ecuador porque también ahí están los hinchas de otras partes del mundo tuvo Salvador, hubo Messi ecuatoriano al Inter de Miami en El Salvador ahí le dio la mano al presidente Bukele el presidente Bukele se la mía los labios para meterle a preso por tanto tatuado y Piero Incapié marcó por tatuado y asistió al de Valencia le fue bien a los ecuatorianos este fin de semana Piero Incapié gol al último minuto para darle la punta solitario porque se quedó de Bayern Múnich ¿cuánto habrá pagado Bukele por llevar al Inter de Miami y poderse tomar la foto con Messi? ¿Quién gana ahí? Bukele Bukele que además está en un momento político importantísimo en su país yendo por la reelección ilegalmente porque su constitución lo prohibía pero como es del amo y señor de ese país y luego se trae a Messi y en la casa de presidente y con amenaza incluida a su propia asamblea también o sea las cartas que se está jugando Bukele son importantes me relijo así y traigo a Messi presidente al mundo pero el mensaje al mundo es que en verdad es el país más seguro actualmente claro que basta a Messi pues basta a Messi o sea imagínate que acá para cuidarlo a Kendri y a la familia de Chelsea pagó plata para que no cuida así está la situación de nosotros y en Latinoamérica acá viene Messi y no puede salir iba a venir Messi con campana unas vacaciones salió también avión directo así de que campana de que 26 años así vamos a la 18 a enseñarte Guayaquil mucha la voz directo a Galapagos y a lo mejor ni nos enteramos oiga hay una foto graciosa de esto del Inter en El Salvador justo la foto que va a salir campana tapado tapada la cara de campana por otros jugadores pero bueno Hugo y se está moviendo un poquito el fútbol los fines de semana vámonos ahora a ver que golazo tenemos el golazo vamos del golazo vamos dele vamos con el rock and roll del fútbol que es el golazo nos ponemos de acuerdo gracias al ATM así es gracias a ATM y le voy a contar que este mes de enero ya puede pagar la matrícula y realizar la revisión técnica vehicular no importa en qué número termine tu placa en enero todos los vehículos particulares y motos pueden iniciar el proceso más información sobre matriculación y la revisión técnica vehicular en arrobaatm.guayaquil en Instagram y en x arrobaatm guión bajo tránsito así que revisión vehicular ahora muy bien tú decías si nos vamos a poner de acuerdo a mí me gustó el tercer gol de Medina que la para muy bien sombrerito gran definición del guardia independiente del valle por ahí decían lo del quito días no me gustó tanto lo del quito había otra opción también Gabriel y Yamil el de Yamil ese es un bombazo no te gustó no te gustó el gol del quito no 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 yo o sea me parece yo me voy a quedar con el ecuatoriano eh 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 con Yaymar esté bien esté bien esté bien hoy se acaba el mundo está bien y llamen al 9-11 hermano no le gustó el de piebre Joaquín no le gustó algo del quito no me parece normal me parece normal y le están buscando 10 atención que le están buscando 10 a Barcelona me dejas preocupada no tranquilo ese chuchaca el cumpleaños ¿qué le dieron en el cumpleaños? ¿qué le hicieron? me la saco yo José Delgado se cruce nomás me la saco se va el hincha yo evidentemente mi voto para el tanto de Gabriel y Yamil déjete ilusionar al hincha de vida los tiempos una buena noticia para los liguistas Gabriel y Yamil no es un jugador de esos 5 de corte más bien es un jugador mixto como un 8 un box to box un jugador que se proyecta que tiene cierto corte pero más tiene proyección bastante parecido a Mauricio Martínez las condiciones son esas y para eso se lo trae para reemplazar a Mauricio Martínez bueno esperando que le vaya bien ahí demostró que tiene calidad que tiene condiciones ese bombazo ese golazo no lo hace cualquiera tiene mucha calidad yo me quedo con el ecuatoriano con Medina de la sub-23 Medina yo y Yamil que dice la profe y el capi yo si voy con el quito como decía usted Pedrito me lo querían jubilar y ahí está demostrando que todavía tiene la calidad yo me voy por Medina por Medina me parece muy importante también lo que estos chicos están haciendo porque realmente como decíamos hace un momento y tal vez a veces cuando comentamos no nos damos cuenta que podemos estar de alguna manera subestimando las capacidades oiga la rola se ha metido un golazo también dice pero para mí antes de terminar de ir con eso para mí y aymar Medina que dice usted presimo que es el poncho no yo normalmente iría con el quito quien lo quiero traer a los cuyes no importa si tenga 50 60 años lo voy a traer para jugar al lado de mi capi que lo dirija mi directora técnica al quito le gustaría estaría feliz mi capi yo jugué una vez ya con el quito acuérdese toda la jugada de fantasía que hicieron con Ronaldinho en aquella noche amarilla inolvidable buen gol de Kevin también buen gol hay pescando y paga una media tijera pero bueno nos quedamos si le voy al quito no hacemos mayoría Minda el mejor así que Medina Medina le voy a Medina oiga deja yo pensé va a quedar en donación Medina entonces las cosas que me acabo de enterar es que ese teléfono le digo Medina el golazo ok entonces Medina es el autor de este golazo por cortesía de la ATM no te olvides que desde el 15 de enero puedes iniciar con el proceso de matriculación y hacer la revisión técnica vehicular el trámite aplica para todos los vehículos particulares y motos sin importar el número de placa más información sobre matriculación y la revisión técnica vehicular en arrobaatm.guayaquil en Instagram si eres seguidor de X arrobaatm guión bajo tránsito así que este ha sido el golazo y ahora nos vamos con el más enchufado ponga la presentación y le cuento a quien lo presenta sacos de cemento cables de electrocables y tubos pacíficos gracias los líderes trabajan juntos y avanzan juntos para brindarte su calidad experiencia confianza y toda la tranquilidad de saber que estás con los mejores electrocables y tubos pacífico aliados de calidad vea permítame enchufarlo ahora porque se viene el enchufado presentado por electrocables y tubos pacíficos la dupla ganadora de la construcción muchachos a quien vamos a conectar varios nombres varios nombres de lo que hemos venido conversando ya hay marmedina pedro vites creo que lo nombraba también acá joaquín tremendo jugador gabriel villamil medina también medina le abrió el partido a ecuador que se estaba haciendo duro ahí atrás damian díaz que sigue vigente ahí si lo menciono como enchufada damian díaz bueno yo por la importancia por el torneo pedro vites pedro vites vites pedro vites voto para vites que dice Dani que dijo yo me voy con maveliña va a ser un anime yo creo yo medina medina yo vite yo voy por el quitu damian díaz quitu querido felicitaciones eres el enchufado un solo ídolo un solo ídolo tiene el ecuador quitu díaz usted se quiere reconciliar con toda la gente el ídolo del ídolo se mandó un tuit chipilazo quitu un posteo quitu quitu no sea hipócrita no es así no sé cómo hacer eso no es así pero se mandó ese tuit que alborotó el gallinero de X que tiene la placenta que placenta ni que nada muy bien recuerden me ha hecho me ha hecho reír el enchufado presentado por electrocables y tuvo pacífico la dupla ganadora de la construcción ¿con qué más seguimos queridos martínez? vamos con tiempo extra porque tenemos un gran invitado tenemos un invitado hoy en la entrevista de tiempo extra por supuesto regresamos ya con tiempo extra y le queremos dar la bienvenida a Marco Pasos socio del club deportivo El Nacional que está con nosotros para hablar de qué es lo que está ocurriendo con el rojo está intervenido Vallesilla sigue actuando Marco cuéntanos cómo está la situación de Nacional bienvenido hola queridos amigos muchas gracias a ustedes por la invitación si nuestro club ahorita se encuentra en un problema medio complicado por el tiempo principalmente llegamos a un momento de una encrucijada para el tema de elecciones y justo se nos va a cruzar con la Copa Libertadores con el inicio del campeonato nacional y eso nos tiene muy complicados el interventor actualmente se encuentra también emproblemado porque el flujo de dinero que supuestamente existía en el club no hay el club está ahorita en cero y cómo hacemos contrataciones esa denuncia es importante las cuentas del club están en cero a mí me asusta bueno realmente nos ha asustado todos pero al que más le asusta ahorita es al interventor porque él acaba de coger el club pensando que en las arcas del club existía dinero para poder pagar sueldos para poder pagar los viajes en este momento que ya los tenemos que cerrar tenemos que habilitar a los jugadores hay que inscribir y habilitar y no tenemos tenemos un hueco medio importante que es importante que la gente conozca en este momento para poder habilitar a los jugadores necesitamos un ingreso de un millón setecientos mil dólares y eso es un problema así que no es que la casa ya estaba arreglada que nosotros sabemos cómo manejar no, no, no las cosas son claras dejaron hecho polvo al club y siguen todavía queriendo manejar desde afuera queriendo intervenir queriendo quitarle un poco la potestad a nuestro interventor entonces las cosas tienen que ser manejadas de una manera diferente y eso es por lo que nosotros estamos dispuestos a prestar toda la ayuda necesaria del interventor pensando más en el club que en las elecciones Marco ya se enviaron ya se envió un comunicado para el tema de las elecciones ¿cuáles son los pasos a seguir que está todo esto bien demorado? Bueno recordemos en este momento nosotros vamos a tener una asamblea el siguiente lunes 29 de enero y es importante que entiendan todos que necesitamos cumplir el debido proceso todos queremos elecciones inmediatas pero si no cumplimos el debido proceso van a venir impugnaciones todos sabemos de quién va a venir entonces tenemos que cuidar eso estoy totalmente de acuerdo con el interventor me da pena porque hubiéramos querido ya ser parte de la conformación del nuevo equipo pero nos toca apoyar no hay otra el nacional para nosotros es la prioridad y hacia allá tenemos que dirigir un poco todos los esfuerzos de hinchas y socios que lo queremos a nuestro club Marco y el tema de la inscripción de nacional porque eso se mencionó que el nacional podía no ser inscrito y de esa forma perder la categoría ¿cómo actuar ante aquello? Bueno esto tiene que ver un poco con la desinformación mucha gente ha hablado lo han hecho más grande ya está el interventor y el equipo con el que él está trabajando realizando todas las gestiones no va a haber problemas estén tranquilos los hinchas del nacional estén tranquilos porque no están solos ¿y las elecciones cuándo serían? todos nosotros estamos trabajando en esto para que no suceda el peor escenario las elecciones calculamos que van a ser para tercera o cuarta semana de febrero es imposible que sea antes ¿candidatos que se perfilen para las elecciones? tenemos ¿usted va a participar en la elección Marco? sí sí Chipi yo voy a las elecciones por parte de la agrupación ERA 64 adentrar a alguien de la lista oficialista conocemos que la señora no puede pero como esta Estaruda lo va a intentar ojalá que en el transcurso de las elecciones no le llegue el comunicado de lo que no podrá realizar porque hace rato se va a caer su lista inmediatamente existe otra línea también opositora a la señora Vallecilla que ustedes ya lo conocen que fue la persona que en su momento demandó al club lo embargó el bus entonces son cosas que Washington Andrade son cosas que hay que conocer claro ojo hay cosas que también tenemos que reconocer que todos los empleados del club tienen derechos pero el hecho que una persona tenga derechos si yo hubiera sido el abogado yo no me hubiera prestado para esto le hubiera recomendado que vaya a otro lugar porque yo soy parte del club como un hincha y socio lo puede demandar al club eso tampoco no estamos entendiendo que es lo que sucede dijo Washington Andrade que había una opción para la presidencia del nacional que era de alguien desleal y que es alguien que también le quiere hacer daño al club deportivo del nacional me imagino por la cercanía que tuvieron con usted que se refiere a usted que decir al respecto a ver la lealtad nosotros la tenemos con nuestra institución con nuestro club por eso en algún momento llegamos a unirnos pero si es que nosotros no estamos de acuerdo con nuestros valores con nuestros principios cómo vamos a seguir unidos no hay nada de lealtad porque yo me desafilé de ellos hace como 5 o 6 años porque sentí que no estábamos hablando en los mismos términos entonces no encuentro y además yo hablé con ellos personalmente para avisarles mi desvinculación no es que fui me uní a otro grupo nada empezamos de cero con eres 64 trajimos y llamamos a un grupo de profesionales todos que tengan otro tipo de conducta un libro en blanco que sea gente honorable empezamos a buscar por ahí un nuevo equipo de trabajo no encuentro eso me parece una locura lo que ha dicho despropósito total Marco muy buenas noches hablando un poco del tema también que se conocía por parte de familiares de jugadores de jugadores mismo también por ahí yo investigaba un poco el tema del adeudado con ellos que eran cuatro meses y la semana anterior se canceló un mes de aquella deuda pero quería preguntarle a usted en caso de ser elegido de estar ya al mando del club deportivo el nacional más adelante en el caso de la elección ¿qué soluciones podrían también dar? ¿qué estrategias utilizarían? porque como usted lo dice mencionábamos al principio está en cero los números están en rojo realmente los hinchas lo que tienen miedo y perdón por la comparación pero lo que tienen miedo y de esto se habla mucho en Twitter es que vaya a ser el nacional un equipo tan importante y tradicional de aquí del Ecuador y que pase a tener los problemas que tuvo y tiene hasta el momento deportivo Quito bueno quiero que todos entiendan lo siguiente les voy a hacer una pequeña comparación el nacional tiene ahorita una deuda aproximada de 10 millones voy a redondearla si nosotros traemos dinero prestado el nacional debe 11 si traigo un millón ¿cuál es la solución? traer auspicios traer inversión traer patrocinios para que si metemos 500 mil dólares el año que viene estaremos en 9500 en 8500 en 7500 en 5500 en 2 y en 1 ¿cuál es la idea y la estrategia nuestra? tratar de fomentar construir fuentes de ingreso permanentes para el club mejorar las que tenemos y construir para eso hemos propuesto abrir por primera vez en el nacional nuestro departamento comercial imagínense vamos a cumplir 60 años y no tenemos un departamento comercial inverosímil increíble tantos años y no tengan un departamento comercial ¿quién se encargaba de llevar a hospicios? o sea lo contratan un presidente o alguien para que vaya a buscar eso no tiene que haber un departamento comercial que tenga ciertos niveles de formas para que pueda ingresar dinero para esto nosotros ya hemos conversado hemos cerrado hospicios y les voy a decir oficialmente en su medio ojalá que no me quieran matar mi agrupación pero todos los auspicios que la agrupación ERE64 ha conseguido hasta el día de hoy los vamos a endosar al club deportivo nacional independientemente quien gane y eso va a empezar desde esta semana vamos a empezar a hacer las firmas y todos los auspicios entran al club porque el club en este momento es lo que necesita independiente del tema de elecciones el nacional ahora nos necesita a nosotros bueno se habla bastante de ese discurso marco de amor al club independientemente de quien gane el auspicio está puesto ahí pero por qué se dice que la señora sigue mandando ante esta circunstancia bueno les puedo comentar oficialmente que las fuerzas armadas ya hicieron también su inclusión dentro del club y acaban de perder totalmente totalmente la injerencia dentro del club la ex directiva ya no existe eso ya nombraron a diferentes personas militares que están ahora en el club gente que está en el tema administrativo y ellos se acaban de quedar fuera totalmente del club entonces eso es una ventaja para todos ¿por qué? porque seguían ya estaban afuera del club y seguían manejando hablaban que estaban haciendo contratos que han estado pagando primas para jugadores ¿con qué derecho? pues ya no están en el club quien tiene que hacer eso es el señor interventor quien es la figura en este momento como responsable legalmente quería preguntarle puntualmente también por el coronel Orbe qué funciones está al momento teniendo en el cuadro criollo porque hasta la semana anterior se conocía que era también quien iba por ahí a poner un poquito de orden dentro del cuadro rojo justamente el teniente coronel Orbe es nombrado por el comando conjunto para que forme parte más bien para que él sea el director deportivo en este momento mientras se llega a una nueva mientras llega a una nueva directiva y él es la persona a cargo de absolutamente todo el tema deportivo eso me parece a mí importante y es un paso en el que nosotros tenemos que estar contentos porque por fin llega alguien que sepa dos cortas si llega a ser presidente van a hacer auditorías forenses para ver cualquier irregularidad de antiguas directivas por supuesto que sí una de las primeras acciones que vamos a tomar cuando estemos si llegamos por supuesto es tener una auditoría completa auditoría especial para ciertas cuentas y una auditoría forense para conocer qué es lo que sucedió atrás porque hay muchas cosas están en el aire y las vamos a tener que descubrir y si encuentran algo van a poner la denuncia donde se tenga que poner la denuncia por supuesto no ganamos mucho haciendo una auditoría y quedándonos nosotros con los resultados la gente tiene que saber qué es lo que pasó y si es que alguien cometió algún error pues la justicia será quien los haga pagar la última parte para aclarar lo que dijo al principio cuánto asciende la deuda de la última plantilla por ejemplo del equipo 2023 porque algunos se fueron y se viralizaron chats de grupos que no pagan que se han desaparecido ¿cuántos meses le deben a los jugadores del año pasado? ya a ver del 2022 nosotros debemos premios y algunos sueldos de diciembre en el 2023 se debe ya hicieron un pago recién acaban de hacer el pago del mes de octubre se debe noviembre diciembre y enero ya las personas se encuentran dentro del club se debe premios y ahora se debe primas para los jugadores que han entrado más o menos solo en las deudas de ellos sin contar los administrativos que les deben 24 meses calculamos que está en un millón 100 el pago pendiente de todos los jugadores ¿y lo de Beru Valmeida? ya con él se llegó a los pagos él está también hasta noviembre cancelado no se le debe mucho la plantilla de ellos de 25 mil dólares ¿tiene contrato Beru Valmeida? a ver el contrato de él y de todo el cuerpo técnico acaba de asomar debajo de un escritorio nosotros tenemos el contrato vigente hasta el 31 de diciembre del 2023 ahora sorpresivamente sale que han tenido un contrato que han firmado en junio del 2023 y que lo extienden hasta finales del 2024 nosotros escuchamos en algunos medios cuando la presidenta dijo que ellos no van a firmar esto fue después de elecciones estamos hablando de agosto septiembre y dijo que con ellos no hemos firmado porque vamos a esperar los resultados y en enero firmaremos con jugadores y con cuerpo técnico y ahora soma que en junio lo han hecho incluso jugadores que recién se llegan a aprobar ya tenían firmado desde junio vean bobos no, no hay nadie o son ellos muy vivos o creen que todo el mundo les va a seguir el juego poner esa fecha de junio para que sean válidos porque si no no entran por los tiempos por el proceso administrativo antes del 26 de junio donde se acabó el periodo y acuérdense una cláusula tienen 15 días para registrar un contrato así que ¿cómo lo hicieron? ¿qué pasó? tremendo es una locura es un despropósito pero usted no está en los planes vean yo conversé con el profesor Almeida yo lo llamé conversamos y yo le pregunté que si es que nosotros llegamos a la directiva si es que le gustaría formar parte del Club Deportivo Nacional en el proyecto 2024 y él me respondió que él era leal a la señora y que lastimosamente esa lealtad la tiene que cumplir y en el caso que entramos nosotros él renunciaría entonces le insistí y le dije la lealtad tiene que ser con el club tiene que ser con los hinchas no con los directivos los directivos son de paso al final me dijo eso le agradecí mucho le mandé suerte en lo que vaya a ser pero no va a contar con nosotros porque él lo respondió así una última de mi parte si en este momento la tuviese en frente de Lucía Vallecilla ¿qué le dijera? hasta toma agüita para suavizar para pasarse trago amargo para ese marco yo le dijera que ha sido la peor presidenta que ha tenido el club deportivo nacional y que esperamos nosotros ser la mejor directiva que tenga y que exista una diferencia tan fuerte que el recuerdo que tengamos de ella es para que nunca más nunca más vuelva a acercarse a nuestro club lápida y contundente Marco y ya que estamos en esto y con estas aspiraciones no se atreve a lanzar un nombre de nuevos técnicos de contrataciones no lo voy a hacer solo por respeto al interventor porque él es quien tiene que informar las contrataciones que han hecho pero quiero decirles a todos nuestros hinchas y socios ya metieron la pata ya trajeron jugadores no vamos a oponernos tenemos que colaborar con el club ya han entrenado que ganamos nosotros poniendo en febrero a último momento jugadores no podemos hacer eso hemos solicitado le hemos dado al interventor una lista pequeña de todo el grupo que queríamos traer para que pueda reforzar la columna vertebral del club ojalá que tome en cuenta nuestro pedido y si no vamos a jugar con el equipo que lo vamos a heredar y lo reforzaremos a mitad de año eso tengan por seguro este primer semestre nos vamos a dedicar mucho al tema financiero administrativo y desde el segundo semestre vamos a golpear fuerte en la cancha y el nacional va a volver a hacer la gloria del fútbol con nosotros muy bien muchísimas gracias marco paso miembro socio del club el nacional y aspirante para las siguientes elecciones de la directiva muchachos con que nos vamos ahora por supuesto nos vamos con profe de redes profe de redes claro porque nosotros no sabemos nada quienes saben son ustedes que están ahí teclas bravas vamos a ver bueno a ver qué es que me decían me pocharon a mí y yo le digo precios cuidado ese pase qué le pasa ahí ya le escondimos el polvito por ahí me siento un poquito oscuro digo yo no sé profe de redes no tengo el charol bien puesto por acá vamos con los buenos titulares buenos titulares buenos titulares buenos titulares buenos titulares buenos titulares bueno profe de redes gracias a ATM porque no te olvides que en este mes de enero ya puedes pagar la matrícula y realizar la revisión técnica vehicular no importa en qué número termine tu placa en enero todos los vehículos particulares y motos pueden iniciar el proceso más información sobre matriculación y la revisión técnica vehicular en atm.guayaquil en instagram y en atm guión bajo tránsito en x gracias a la ATM tenemos el profe de redes ok a ver vamos a leer los profes de de redes por acá mientras espero que salga el el solcito por aquí estoy con un poquito eclipsado pero fiebre amarilla dice siempre será positivo arrancar con una victoria raro partido con fricciones y pica gol de días igualito al que hizo cuando el quito re 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 inauguró el chueco capo ojalá se pueda agarrar ritmo en corto tiempo bueno son las aspiraciones de un hincha amarillo fiebre amarilla de hecho sí yo creo que es lo que ha sentido todo el barcelonismo si siempre está la ilusión cada año a inicio se ilusiona todo el mundo ve con ojos positivos y si comienza ganando mejor se ilusiona para ver si pueden volver a ser campeones a nivel nacional ver si pueden pelear algo internacional también 10 todavía deja claro que tiene hilo en el carrete fuera de cualquier broma en los partidos amistosos así lo demuestra así que creo que Barcelona tiene un gran jugador todavía ¿cuántos años tiene Quito ya? 38 vamos a ver 36 es positivo que haya arrancado así Barcelona a pesar de que sí las pretemporadas no definen nada de lo que ya va a pasar en la competencia pero es positivo por todo el momento que está viviendo en lo administrativo y todo lo malo que está viviendo Barcelona que de alguna manera distraiga a sus hinchas con un buen inicio de pretemporada con gol del ídolo del ídolo como yo lo decía porque el Quito es del ídolo y precisamente les da como cierta tranquilidad al momento a los hinchas de Barcelona despejando un poco de toda esta parte administrativa que ya tiene a todo el mundo a todos los hinchas ya un poco ya hartos pero ya comienza a circular aquel meme cumple 38 el 1 de mayo tiene 37 casi su edad casi su edad no pero igual está ya con sus últimos cartuchos aún la mueve el Quito pero va a cumplir 38 o sea todavía la mueve ya no en el nivel de antes pero evidentemente sigue siendo un jugador muy importante para Barcelona ya comienza a circular aquel meme del ciclo del barcelonismo ya me imagino la noche amarilla 2025 cuando cumplan también los 100 años la despedida para él porque ya está en los últimos 100 siguiente profe de redes vamos a ver Andrés Naranjo dice tremenda bomba de Villamil y golazo para el nuevo jugador de la liga de Quito ojalá y se pueda unir al equipo lo más pronto posible y demuestre lo que sabe aguante Villamil y liga de Quito ahí dice don Andrés ya lo comentamos acá buen gol de Villamil la gente puede ilusionarse creo yo que Villamil va a ser el reemplazo natural de Mauricio Martínez ojalá no le falte la jerarquía que si tenía Mauricio Martínez que ese es el gran pendiente de Gabriel Villamil siguiente profe de redes a ver para ver qué es lo que dice la voz de la people ahí llega Work Pitch dice el peor año de su vida peleando descenso Emelec demostró ser el equipo más taquillero del país la abro el equipo con la segunda hinchada más grande del país oye eso eso no es cierto acorde a la liga pro no la semana pasada que en su programa creo que lo entrevistaron a David Constante no es que a ver antes de las finales los equipos más taquilleros realos cito a Germán Gallardo los equipos más taquilleros del 2023 incluidos finales uno liga dos Emelec tres Barcelona cuarto en la ciudad los partidos con mejores taquillas liga independiente Barcelona-Emelec y liga Barcelona dijo David Constante si el tema es que ahí está incluido la final el lleno total ante Independiente del Valle no sirve en la cantidad de partidos iguales de 30 partidos de 30 fechas Emelec quedó puntero fue el más taquillero pero lo supera Liga de Quito con esa final con esa venta grande que tuvo que estuvo en un lleno total hace que lo supera Emelec pero Emelec antes de la final fue el más taquillero o sea tampoco está tan alejado de lo que dice pero para que no llega a la final entonces no pero 30 partidos es que se tiene que llegar a 30 partidos hay que jugar hay que llenar bueno pero la amiga está hablando de ser la segunda mayor hinchada del país es el comentario que ha dicho la taquillera no la más hinchada la segunda más taquillera la más leal es que la hinchada de Emelec comparto plenamente con Mame es la más la más fiel o la más pagadora claro la del Quito la más fiel es que son varios aspectos es fiel pagadora y también a ver hay que analizar varios puntos Barcelona Sporting Club tiene propietarios de suite y de palcos que no son incluidos en cuanto a la taquilla y socios y socios también que no son incluidos que eso le pasa también a la amiga con los lindistas y con los dueños de suite y ahí Emelec en taquilla porque tú presentas la venta en taquillas nada más y eso es lo que termina superando el bombillo mete todo ahí mete todo vamos a ver ellos también tienen suite a ver pero también también lo que siempre se ha dicho que es más fácil y es dar el capo porque es un estadio más pequeño en comparación con el monumental y el de la liga pero es que igual aquí están viendo ventas de entradas todos tienen su capacidad de estadio pero el que más entradas vendió fue Emelec y después en la final obviamente lo superó Liga de Quito con los agréguele ahí la cantidad de fechas es el local que serán 17 partidos en total con la final 16 partidos 16 partidos 16 con la final y obvio que dice a ver no lo escucho ahí sí me escucho así ahora sí ahí sí decía que se destaca lo de club de Sport Emelec precisamente porque su campaña 2023 fue realmente mala muy irregular y que los hinchas aún así estén ahí comprando su boleto sea cual sea el precio yendo a las horas que sea en una ciudad que sí ha destacado también por ser insegura obviamente sí es bastante positivo para Emelec y tiene la hinchada para mí la más leal con el antecedente de que hubo hasta un crimen en la vigía antes del partido de Barcelona bueno el clásico del astillero en todo caso con esto creo que cerramos Profe de Redes de una buena manera siempre es lindo leerlo a todos ustedes pueden así como darnos el like y seguirnos en todas nuestras redes sociales y opinar lo que ustedes quieran que aquí lo vamos a leer ahora llega el Out of Context este segmento que viene auspiciado preséntelo y a la vuelta le cuento por quién Catuk 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 Grábate ese nombre porque es el auspiciante del Out of Context llegó la app perfecta que es Catuk Catuk que es la aplicación el aplicativo la app perfecta para tus compras estudios tu próximo trabajo tu salud y hasta para tus antojos llegó Catuk una aplicación que les va a resolver la vida especialmente a los guayacos descárgala ya mi querida Mabel Dominique en el Out of Context y nuestro gran nuestro gran muro de las pantallas aquí estamos Pedrito pero quiero preguntarles a ustedes creen que se viene el camisetazo de este 2024 el camisetazo de los últimos años también lo podríamos decir así Joao Rojas ha sonado mucho para Barcelona Sporting Club y realmente si sería un camisetazo por lo que significó Joao Rojas en el bombillo pero parece que Joaquín Saavedra tiene más información porque esto fue lo que tuiteó nuestro compañero veámoslo qué bárbaro qué coquetería de Joaquín Saavedra video de la época de debate de fútbol que dos veces grabé con eso que se puso de moda lo de Joao y José Rodríguez y lo de Sornosa Sornosa también que le dijo lo que le dijo pero usted algo sabe a ver vamos a aprovechar este espacio mínimo también para una mezcla una mezcla de Out of Context con prohibido humo ya el presidente al menos por ahora Antonio Álvarez de Barcelona Sporting Club había dicho al Pepín Gavica que se venían cinco anuncios más uno ya se dio Solano el jugador de Lorence extremo picante joven que creo que es una buena contratación y ahí me dijeron falta por anunciar central que me dicen algunos que chalá extremo que me dijeron que había un acuerdo al menos económico con Joao Rojas con Joao Rojas por eso decíamos él se viene pero igual qué opina la Zamba al respecto le gusta la idea ya le digo lo que me dijo la Zamba y por qué vas a ver Sota el 10 extranjero 10 extranjero y aquí doy los nombres Jean Pierre del gremio brasilero joven que ha estado un poquito de bajada pero vayan a chequear en los videos a YouTube tiene sus condiciones mediocampista enganche brasilero y Michel Araujo que este es uruguayo que juega en Sao Paulo son de los que están ahí negociando buscando a ver si se pueden acomodar el presupuesto que tiene Barcelona no necesariamente directamente o complementarlo al quinto 10 pero quieren un 10 extranjero para ser titular porque entienden que el quinto no va a usar la 10 exactamente la 10 no va a usar pero quieren un titular de 10 porque entienden que el quinto está más para los últimos minutos Cortés tampoco ha podido demostrar que físicamente puede estar estable para toda una temporada completa y el otro nombre que me decían lo del central extremo enganche y delantero el delantero que se está buscando que se está hablando una de las opciones donde hay un acuerdo también verbal es lo de Yorcaef Reasco el ex Liga de Quito no lo veo como camisetazo pero el ex Liga de Quito está ahí obviamente en esa órbita el camisetazo fuera que se vaya Hernán Barco y Vieler Hernán Barco y Vieler que estuvieron a punto de llegar a Barcelona Vieler tenía todo acordado Joaquín y Chipi recuerda escúcheme Joaquín aquí la estoy escuchando no la quiero escuchar Joaquín qué bárbaro decía que si recuerdan creo que fue hace dos temporadas o tres si no me equivoco cuando se iba Yorcaef Reasco al fútbol argentino y que empezaban a sonar también antes rumores de que podía llegar a Barcelona y a Emelec y a Emelec y salió Esteban Paz a decir que él no reforzaría a su equipo archirrival bueno parafraseando lo que dijo Esteban Paz en ese momento y ahora mire que la posibilidad sin Esteban Paz empieza a encender y se rumora mucho más fuerte por eso sí sería está préstamo no le fue unión de Santa Fe y hoy están buscando salidas obviamente la dirigencia de Barcelona también espera chala véngame libre con su pase que están ahí con el tema del interventor que la federación que tiene que anunciar y todo esto de ahí lo he ayudado también que salga libre del pase a Monterrey y él dice si me dan libre y me dan mi plata de contrato yo después negocio con quien sea yo le pregunté directamente y me dice todo sigue igual la intención de yo es quedar libre pero quedar libre no firmando un finiquito que desfavorezca al jugador sino que tú me quieres sacar sácame págame mi contrato de los dos años y ahí entra la típica disputa tú sabes Chipi pasó con el chulo quiero es en Liga de Quito te cansan te tienen en la reserva te tienen entrenado con los juveniles se te atrasan en los pagos para ver si tú cedes ahí está esa disputa esa negociación con ese club si llega a salir con el pase en su mano Yoao Yoao está libre para negociar con quien sea y en esas negociaciones hay una propuesta ahí de Barcelona Sporting Club de un buen sueldo recordemos también que se cayó el de Romario Ibarra que ya fue anunciado para Independiente del Valle y ahí es el presupuesto para Yoao entonces hay que ver qué sucede con el jugador la traba es lo que sucede con su club mexicano puntualmente eso y es lo que me dijo la Zamba porque tengo entendido que el empresario del jugador quiere que salga préstamo para que no tenga ningún problema con el club mexicano pero por acá me dijeron que la decisión es que si me sacan déme mis dos millones que yo me voy feliz de la vida con mis dos palos y aparte negocio con otro equipo así es no se olvide entre disputa y disputa claro asoma una asoma asoma unos amigos bueno vamos a ver Dominique tiene más para el contexto sí por supuesto y es que el bombillo al igual que otros clubes ecuatorianos se encuentran en su pretemporada pero vimos algo muy atractivo también porque ellos no solamente se están preparando sino también están disfrutando el bombillo y sus jugadores obviamente estaban en una banana veamos el video y después lo comentamos vea ah en la foto la foto de la banana la banana eléctrica fue un live fue un live que lo hizo Luis Fernando León ¿quién hizo el envío? Luis Fernando León es que ahí pero en el live en el live de León que ya lo vamos a ver en breve salen cantando los hinchas de Black pero aquí yo no sé quién habrá transmitido porque los estaba boicoteando es que ese es el tema los jugadores tienen todo el derecho del mundo de hacer lo que les dé como cualquier persona convivencia si se quieren trepar la banana trepese a la banana usted dejaría tocar las caderas por Pedro Ortiz el impacto que generan en los medios la joda por ejemplo el día de hoy en la audiencia un hinchas con una copa libertadores metiendo que los que están en contra me deja tú abajo después tremendo bueno pero también hubo momentos de mucha camaradería mi querida Mabel que se trepen en la banana yo sí de peladito mil veces me trepé usted chipi sabe que yo no me he trepado nunca es chévere eso sí Mabel dice que sí se ha trepado sí es chévere y la han volcado es que la banana la ha trepado la banana ¿qué dicen aquí? no porque no se me ha dado digo bien la típica porque frena claro para que te caiga deberían poncharlo Joaquín haciendo el gesto de cómo es ponchar cómo es volcarnos a la volcada que va ahí va acelerado te ofrecen dos precios para la banana la banana tranquila y normal y la banana grosera las dos bananas te ofrecen ese precio y tú puedes ahí la que más te guste pues cuál habrá sido la que más te guste hay la banana y la bestia hasta donde yo conocí claro también es la bestia correcto la bestia y a la banana de la bestia es otra cosa vamos a la siguiente pero bueno continuemos ahora y ante los pocos refuerzos y contrataciones de liga deportiva universitaria varios hinchas comentaban en redes sociales que a Gonzalo Valle lo presentaron una y otra vez para que entiendan un poquito este tema de liga deportiva universitaria en cuanto a los refuerzos mejor veamos a ver vea eso el doctor Isaac Álvarez con Gonzalo Valle hoy en liga deportiva universitaria vamos a presentar a Gonzalo Valle y es lunes martes hoy en liga deportiva universitaria vamos a presentar a Valle Gonzalo y después y después el miércoles en liga vamos a presentar a Arquero Valle a Arquero Valle bienvenido entonces la gente en liga se estaba burlando por eso le hicieron esa foto con la peluca y todo a Gonzalo Valle el mismo Valle pero en diferentes presentaciones exacto a propósito de presentaciones antes de continuar con el otro fuera de contexto también hoy fueron presentados oficialmente porque ya los anunciaron presentados oficialmente los hermanos Ibarra y también Renzo López en Independiente del Valle los Coriotos me contaron que Renzo López del nuevo delantero de Independiente del Valle no le mete un gol ni al arco iris veamos si es que la rompe acá en Ecuador así me dijeron viene con varios números el departamento de scouting de Independiente del Valle es muy bueno pero a mí me dijeron Renzo López vea ni al arco iris en la última temporada pero en el fútbol argentino cuando estuvo en Tigre le fue mal en México y de ahí estuvo un equipo argentino dos temporadas atrás y que se hizo un par de goles que tiene mucha movilidad que no eso detaca dos o tres goles para un delantero en un año es poquísimo eso sí el año pasado fue flojo la producción pero tienen la esperanza de recuperar al jugador de hace dos años sí 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 y ahora hablando del bombillo porque hemos hablado mucho del cuadro azul el bombi del bombi hablando del bombi también preparamos un video aquí desde Federación Postera de los hinchas o la gente bacán que es hincha de Melec veamos primero don Alfonso es que coincido con Rafael Correa primero soy emelecista bueno el mencionado por don Alfonso no es tan bacán por eso no está en nuestra lista número dos de gente bacán que son del Emelec mi ex sí terminamos pero era chévere el chico el azul no me recuerda a él también es de Melec la mujer por la que él se volvía loco claramente yo no Clarica Vélez la novia del Ecuador a mí no me ven azul otras crush del Ecuador también son emelexistas Flaca Guerrero y pero también hay crema de limón para nosotras estas tres notas son para ti sí Audi es azul además de Melec es Chito Vera de la UFC y su padrino el presidente de todas todos y todes Daniel Novoa hasta el momento parece chévere otro man bacano que es azul es el cero polito cero y como nos vamos a olvidar mi bebé no es mi hijo es solo mi bebé en realidad es del actor David Reynoso en fin no por ser azules son chéveres sino mírenlo a correr pero lo que sí los buenos son más próximamente se vienen amarillos blancos rojos y demás bueno ha desclasificado bien bien sobre todo ha desclasificado a Flor María Palomé que le digo que se tiene familia barcelonista vamos a hacer unos episodios de periodistas deportivos de qué equipo son hinchas porque es un pocotón de Tapiñán y vamos a revelar los nombres de quienes son periodistas hinchas Fabián Gallardo barcelonista la gente pensaba que era de liga es barcelonista el señor Andrés Gushberg azul el actual ministro ya dejó de ser periodista Carlos Víctor Carlos Víctor Carlos Víctor Morales él lo ha hecho público también lo de Barcelona Sporting Club Roberto Machado Roberto Machado no sé Roberto Machado Roberto Machado tengo la información de que de que nació siendo barcelonista barcelonista pero claro por la cercanía con su padre también tiene un importante amor por Aucas por Aucas exacto miren Joaquín Saavedra el signo de esta relación pero le gusta lo que dice el quinto día siempre no 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 sí José Alberto Molestina hizo público en su momento también Pancho Molestina azul hay algunos hay muchos barcelonistas la verdad ha salido bastante vamos a hacer un episodio especial deportivo deportivo de hinchas de Barcelona y de liga acá en Quito hay un pocotón de hinchas de liga que no dicen al aire que son de liga pero se hacen los locos yo conozco a uno justo la ponchada vean 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 aquí bueno ¿tiene un fuera de contexto más? sí, sí, sí porque amangaron a Joao Rojas el bombillo presentó a la contratación de Joao Quiñones en sus cuentas de redes sociales pero quien comentó esto fue Joao Rojas vean a ver ahí está mire Joao Quiñones bienvenido Joao y lo que comenta Joao Rojas es pensé que era yo y caritas llorando y le comentan a él no hagas ilusionar dicen también por ahí a Joao Rojas que justamente hemos destacado que ha sido de las últimas figuras y de los ídolos que tuvo también en su momento clubes por MLE que salió a México no le fue de la mejor manera y ahora ya está nuevamente en busca de equipo veamos lo que pasa y cómo se define su futuro ¿cómo toman ustedes a ver Pedrito usted que ha hecho público que es hincha de Barcelona y a Danilo también le pregunto yo tomo así así tomo si dicen que eres posibilidad y te está buscando Barcelona ¿cómo toman ustedes que le escriba la cuenta de MLE diciendo pensé que era yo mal, mal que está ilusionado hay un error de comunicación a su primer amor quiere ir a MLE quiere ir a MLE puede ser el mensaje quiero ir a MLE el mensaje sí me sorprendió o puede ser simplemente una forma de huevear también o sea como voy a joderse que esto va a ser bulla lo que decía Pedrito también pero sí se ve como si tu nombre está sonando para otro equipo medio como Barcelona medio como la paloma medio como la paloma le veo gracioso picando cartas con MLE caído buen humor usted lo conoce como persona yo a ojo aquí Pedro lo he tratado como hombre lo he tratado varias veces me parece un profesional caballero educado humilde pero me parece que es como muy gracioso es parte de su personalidad la joda y entre otros vénese para acá muchachos que ya estamos terminando el programa me llevan a correr porque cumpleaños me dijeron espero que cumplan gracias a a todos ustedes que comparten esta transmisión a nuestros auspiciantes electrocables y tubos pacíficos ATM Katuk y a todos los que ya están haciendo fila para entrar en este gran programa muchachos para mí siempre es algo muy lindo compartir todos los lunes esta programación feliz cumpleaños para nuestra Cintia querida también Cintia la producción 24 años 24 añitos muy bien muy bien y a nuestro querido Joaquín Sabero también 26 años 50 años ponga la mano que le tengo un regalo 26 años es efectivo harta plata 88 dragón estamos bonitos este año 2024 harta plata se viene nos vemos acá arriba ahí está la Cintia está la Cintia se viene la tri se viene la tri en febrero se viene la tri vamos señoras y señores amor y humor para todos tengan la bondad ser felices buena buena sacos de cemento cables de electrocables y tubos pacíficos gracias los líderes trabajan juntos y avanzan juntos para brindarte su calidad experiencia confianza y toda la tranquilidad de saber que estás con los mejores electrocables y tubos pacífico aliados de calidad para tus compras tus estudios tus estudios tu próximo trabajo para tu salud y tus antojos tenemos todo solo faltas tú esto es katuk descárgala hoy para ios y android para tu saludos para tu saludos para tu saludos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.